Amigos y amigas que tengan excelente día, mira lo que está informando el presidente de la Cámara de Senadores Fernández Noroña al pueblo de México que acaba y le da duro golpe a pandilla de maleantes de los paniaguados acabó con estas dos ratas del pan, acabó con Lili Tellez y Marco Cortés antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like dejen sus comentarios y suscríbanse a este su canal pues vamos a ver como el presidente de la Cámara de Senadores Fernández Noroña pone en su lugar y atora a pandilla de maleantes de los paniaguados y les da tremendo palazo en el hocico, les da su dosis de medicina pues vamos con la información que te vas amigos, te vas a sorprender vamos con Fernández Noroña, vamos a escuchar ¿Qué tal si sale por ahí algún espíritu bellaco a ser parecidos? Entonces, no, 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 entonces fueron muy generosos y me dijeron de una vez entrale, estoy muy agradecido de esta visita, además muchas gracias, además particularmente aquí en Cajena, porque desde que dije que venía y dijeron mis compañeros, sí, cómo no y luego iba a venir ayer y ándale que ayer se entregaba el paquete económico y entonces tuvimos que mover un día la fecha y a pesar de todo eso vean nada más que espléndida asistencia, muchísimas gracias de verdad, compañeras compañeros porque nos critican nos critican porque como decía el compañero presidente López Obrador, larga vida el compañero presidente López Obrador como decía él amar con amor se paga y la verdad es que nos dicen que le faltamos al respeto a nuestra lideresa, a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y no es así, nosotros apoyamos con todo a la compañera presidenta me da calor, siento en acción ya sentía fresquito ahí pero como ya estoy agarrando carrera todo nuestro apoyo a nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo vieron que de canalla es la derecha el ministro Cossío dijo querían que quitara del diario oficial de la federación los cambios que se hicieron a la constitución son muy ignorantes la reforma judicial eso ya no existe el 15 de septiembre apareció en el diario oficial de la federación los cambios a la constitución al poder judicial y se convirtieron en parte de la ley vigente en el país les pese lo que les pese y les disguste lo que les disguste el primero de junio de 2025 domingo el pueblo de México va a elegir por su voto universal secreto y directo a todas las personas juzgadoras y eso es importantísimo es una revolución porque no hay fíjense lo que les voy a decir no hay ningún país del mundo ninguno es ninguno que elija a todas las personas juzgadoras y México va a abrir un nuevo camino para la humanidad al democratizar al poder judicial porque claro nos habíamos tardado la humanidad porque miren los ministros y ministras los elegí al senado a propuesta del presidente quien quiere que sigan eligiéndose así los ministros y ministras a ver alcen la mano alcen la mano los que estén de acuerdo en que sea el pueblo el que los elija por el voto y decían estos canallas que el pueblo no sabía que el pueblo no tenía la capacidad así decían negándole el voto a las mujeres que iba a ser un desastre que como se les ocurría hasta 1953 empezaron a votar las mujeres es más es la primera vez que tenemos una mujer presidenta en 200 años nos habíamos tardado y la verdad es que todo acto de discriminación en realidad son racistas son clasistas odian al pueblo porque el artículo 39 constitucional dice que todos los poderes demandan del pueblo que quiere decir que surgen del pueblo y el poder judicial quien elegía a los jueces y a las juezas pepa la chingada ahí entre ellos se repartía no eso se acabó el pueblo va a decidir a todas las personas juzgadoras y eso es una revolución y decía el ministro Cosío ahora que querían echar atrás la constitución que si no acataba la presidenta compañera presidenta Claudia C. Juan Pardo que la iban a quitar y la iban a mandar a la cárcel y que nos iban a mandar a los senadores y a las senadoras también y a los diputados y las diputadas también y yo dije pues les va a faltar cárcel cabrón porque tienen que meter al pueblo de México completo porque la inmensa mayoría de la gente exigió con su voto si ganamos si fuéramos el sistema electoral de Estados Unidos tendríamos el 93% de las senadorías ganamos 30 de 32 estados 255 de 300 distritos de diputaciones federales tendríamos el 85% y nos andaban regateando entonces fíjense ahorita estamos lo comentaba estamos muy contentos porque se hizo el cambio a la constitución y se van a elegir las personas juzgadoras pero imagínense que en vez de venir a festejar yo viniera a decirles pues no pudimos hacer la reforma teníamos 85 senadores y nos faltó uno y no lo pudimos hacer pero además teníamos 86 votos como me dirían si yo les quería votar con nosotros pero dijimos que no que no estaba a la altura de nuestra vida que no aceptábamos su voto muchas gracias que no aceptábamos su voto que me hubieran dicho no sea pendejo mi amigo como me aceptó el voto si lo que necesitábamos era la reforma porque se me puso así de puritano o no o le regresamos el voto a Júñez de repente uno no le hace mucha gracia esas cosas pero tenemos que nosotros no nos hemos movido un milímetro de nuestra posición son ellos los que están sumándose al movimiento son ellos los que están viniendo al lado correcto de la historia entonces ¿por qué vamos nosotros a rechazar? ¿por qué nos vamos a avergonzar? pero ahí les va lo más fuerte el 5 de noviembre un ministro propuesto por el compañero presidente López Obrador González Alcántara y Carranca hizo un proyecto para echar atrás la constitución ¿de dónde sacó ese poder? ¿quién se lo dio? en ningún yo les dije reto a los juristas no de México del mundo a que me digan en qué parte de la constitución dice que la corte puede cambiarle una coma en la constitución y él quería así arrancar hojas esta sí esta no esto lo tacho lo del retiro eso me parece muy bien que me vaya bien forrado una desvergüenza y se reúnen el 5 de noviembre necesitaban 8 votos y tengan para que aprendan que Pérez Dayán no vota con ellos ahí nuestras guerreras Loretta Ortiz Lletta y las mil mantuvieron la resistencia pero fíjense lo que dejo Pérez Dayán para que vean que la decencia sí cuenta la congruencia pesa mucho dijo Pérez Dayán yo no estoy de acuerdo con los cambios que hicieron en la constitución no estoy de acuerdo pero yo no tengo facultades para cambiar lo que la constitución dice así es que no voto con ustedes y no lograron los dos tercios y entonces la señora Norma Piña que yo no sabía que era una acróbata profesional dio tres saltos mortales y cayó parada y dijo que no eran ocho la mayoría calificada sino seis seis de once como va a ser dos tercios porque la constitución dice que seis va a ser mayoría calificada cuando sea nueve estaba yo en Tampico y les digo ¿dónde aprendió aritmética esta mujer? Xochitl me gritaron fue Xochitl la que le enseñó entonces sí o Peña dijo son ocho no dijo son son seis no menos ocho pero está al revés entonces no eso imagínense si a los ojos del país hacen esa trampa hacen esa perversidad yo les digo si saben la historia del rey desnudo no la contaron la primaria hombre es el rey era un bobo y va alguien a venderle telas que no existen son imaginarias y entonces le dicen estas telas son bellísimas pero solo la ven las personas inteligentes y entonces le sacan todo el dinero y según él trae el traje espléndido y sale a un destile y todo el mundo ay sí qué bonito y de repente un niño el rey va desnudo el rey va desnudo jajaja sí es cierto pues esto es igual los reyes y las reinas desnudas ante los ojos de la patria se quitaron la máscara y demostraron que están leprosos políticamente nivel de corrupción imagínense si viéndolos lo que hacen cuando no los veíamos lo que hacían cómo se atreven a decir que seis cuando dijeron que seis yo dije ya nos chocó la bruja porque habían tenido siete votos ya había ya había un plan de lo dijo la compañera presidenta Claudia Simón Pablo si lo hubieran echado atrás dijo al día siguiente yo presento nuevamente la iniciativa porque México vamos a elegir por el voto universal secreto y directo a las personas juzgadoras porque que se oiga bien y se oiga lejos en México manda el pueblo de México y nadie más eso es fin eso es lo que les tiene nuestros votos porque son racistas son clasistas odian al pueblo y están desesperados dicen que nosotros vamos a controlar el pueblo y dicen hombre el pueblo el pueblo va a decidir el pueblo va a determinar pero además le vamos a abrir a las hijas y a los hijos del pueblo la posibilidad de llegar a ser jueces magistrados magistradas ministros decía no lo dije en la mañana bien bonito nuestra compañera presidenta Claudia Simón Pablo dijo que lleguen muchos Benitos Juárez al poder judicial y yo digo que lleguen muchas Benitas Juárez que lleguen desde el corazón del pueblo porque lo comentábamos nosotros yo les decía ustedes creen que yo soñé ya no digo con ser presidente del senado con ser senador siquiera no se veía eran años muy difíciles de lucha muy difíciles no hombre y nuestro movimiento abierto los caminos y los seguirá abriendo yo quiero aprovechar bueno y no alcanzaron los seis tampoco dos ministros dijeron no hasta ya no vamos eso ya es trampa 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 este pardo y agárrense Luis María Aguilar el que tenía ahí escondido el pleito del pago de impuestos de Salinas pues ese votó con nosotros y que le hubiéramos dicho no, no te queremos no, no votes con nosotros no, cómo no seis no le hace aunque se le haya encogido el corazón fueron seis a cinco seis a cinco se dan cuenta por eso es muy importante que nosotros no seamos que estemos abiertos que mantengamos la disposición claro que nos reservamos el derecho de admisión si bien el comandante boró las alias Felipe del sagrado corazón de Jesús Calderón José no sabe que se caro aquí no caro eso no hay gente que no hay gente que no entonces y la unidad miren que bonito es aquí con todos los imputados federales locales dirigentes alcaldes senadores senadores no dirigentes no 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 tenemos no nos van a poder derrotar en décadas porque tenemos a los tres líderes más importantes en el país bueno uno dicen no es que quisieran que ya no hablemos del compañero presidente López Obrador están muy orgullosos de él de su libertad de su agente de soltera que es un nuevo que es un nuevo que es un nuevo es que les dio línea para elegir al Rosario Piedra que línea nos va a dar ya retiró no que fue que no te da línea no me da línea mira el compañero presidente López Obrador lo llevo en el corazón no necesito que me dé línea de nada de nada ahí está en el corazón de los hombres y mujeres libres en nuestra parte es el liderazgo tenemos el liderazgo de nuestra compañera presidenta Claudia Sengbampardo una mujer excepcional de primera trabajadora entregada comprometida pero con todo cariño y respeto ellos no son el líder más importante del país el líder más importante del país es el pueblo de México politizado en pie de lucha consciente ¿Quién nos iba a decir? ¿Quién nos iba a decir que en 2018 en Sonora íbamos a ganar todo? Pues ya en 2024 más fácil no les dejaron ni un diente en su lugar a la derecha bueno si les dejaron un dientecillo ahí anda un fantasma en el Senado ahí solitario llorando por los pasillos no 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 dije un fantasma no dije una fantasma no voy a decir su nombre ¿para qué digo Beltrón? ¿se lo hagan? 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 no son nada están condenados a la intrascendencia pero para que eso siga siendo así unidad politización tienen que ayudarnos a ir casa por casa corazón por corazón a decirle a la gente que tiene que votar el primer domingo de junio por las personas juzgadoras porque imagínense el INE también dijo que costaba siete mil millones la elección y luego ellos y como peña no menos trece mil no ¿qué es eso? ¿quieren descarrilar la elección? entonces si va a costar importantes recursos y que luego no vaya el pueblo a votar no hombre entonces si la derecha va a decir ahí está no les interesaba entonces ayúdenos claro que vale hay que es un paso muy importante para que haya justicia en nuestra patria no va a ser de la noche a la mañana no va a ser sencillo es más vamos a tiempos muy duros lo dejé dejé la idea trunca pero están el que era el dirigente del PAN ya ni digo su nombre es un inútil dijo llamó a un golpe de estado en México le dijo a las fuerzas armadas que tirara a la compañera presidenta si no está sola que se están creyendo y luego está pidiendo dice que está en contra de la militarización y pide que intervenga el ejército de Estados Unidos porque que llamen narcoterroristas a los del crimen organizado son unos miserables ya ya andan llorando los organismos internacionales y no sé cuántas cosas no van a poder cambiar las cosas así como en Sonora el PAN es más que va a ser el PAN para adelante si van juntos malo porque la gente no los quiere y si van separados malo porque ya sabemos que son mismo yo les decía que eran lo mismo que hacían el amor en los curitos se casaron por la iglesia y por el civil se los chupó la bruja así como desaparecieron al PRD que sigue es el PRI y luego el PAN porque el dirigente ese que es que llevan el PAN a la violencia pero no debemos confiar no debemos ser arrogantes quienes tenemos responsabilidades públicas debemos servir al pueblo con honor con honestidad con entrega con amor con patriotismo es un privilegio servir al pueblo es un privilegio entonces hay que seguir profundizando esta revolución sin violencia si Alejandro Moreno es puro pájaro en el gondes no sirve no si me hubiera yo levantado nos agarramos a mago es lo que quería que bueno que lo comenta no hay que caer en las provocaciones van a seguir ustedes creen ya ven que yo tengo el genio vivo ustedes creen que no me dan ganas pero digo no quieren que me distraiga para que no salgan las cosas que no te saquen de tu casilla y para nosotros lo más importante es que sigamos avanzando ahorita un periodista me decía que reformas han hecho un montón igualdad sustantiva entre hombres y mujeres radical la violencia en contra de las mujeres igualdad salarial no 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 que falta mucho por hacer lo de vivienda hace cuanto que no se construía vivienda para el pueblo programa de vivienda en renta para que luego puedan comprar no pasa nada ¿qué pasa? no me pasa nada cabrón lo tengo calculado entonces oh no montón lo de ferrocarriles Pemex y CFE nuevamente son empresas del pueblo estos canallas que habían entregado el pueblo ahora me voy a ir largo fíjense yo estoy convencido que tenemos que recuperar todo lo que es del pueblo para ponerlo al servicio del pueblo todo absolutamente lo de los ferrocarriles es importantísimo el canalla de Cedillo que vino a darnos clases según él privatizó los ferrocarriles dijo que iban a ser los más modernos del mundo tan modernos que eran invisibles no existía el ferrocarril de pasajeros tuvo que llegar el compañero presidente para hacer el tren maya y ahora ya anunció trenes para acá viene también de ciudad de México a Nogales imagínense el tren es un impulso de actividad económica no solo es un transporte eficiente no contaminante ya sé que hay muchas cosas por hacer en el tema del agua en el tema de mejorar las minas no debemos descansar hasta los pescadores vamos para allá va a haber más apoyo va a haber va a haber va a haber más apoyo va a haber sí el trono sí no hombre ese cabrón mi saludarlo pues se queda con tu mano entonces la verdad es que no debemos descansar hasta que logremos que nadie sufra por carencias económicas y que cada quien construya su propio camino en la búsqueda de la felicidad lo material no es la felicidad pero la gente no debe sufrir de tener un techo comer tres veces al día acceso a educación todas las cosas que son necesarias y que cada quien nuestro pueblo es un pueblo muy trabajador es un pueblo muy creativo un pueblo con una raíz muy poderosa con muchas raíces culturales muy diversas y el pueblo de Sonora pues es un pueblo muy libre muy echado para adelante muy comprometido muy politizado así es que no me voy a alargar mucho más yo quiero agradecerles a todas ya tenemos senadora claro señores no tenemos todo bueno y se me había olvidado nos pasamos allá en la mañana en la bojoa un abrazo a nuestro compañero y amigo Alfonso Durazo gobernador del estado de Sonora un compañero del primero del primero presidente del consejo nacional de Morena y la unidad no solo de Morena sino Morena PT y Verde todo el movimiento porque sin todo el movimiento no estaríamos donde estamos luego hay arrogancia no no necesito a los del PT pedorro partido no sirve Verde no 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 necesitamos de todas y de todos díganse un voto nos faltaba un voto y ahorita ya tenemos tres más y van a seguir llegando porque ya es un polo de atracción muy fuerte nuestro movimiento pero hay que ver que no nos desviemos que mantengamos el rumbo que sigamos trabajando con honestidad y que vayamos creando organizaciones democráticas de campesinos de pescadores de trabajadores de artistas de empresarios de comerciantes de la diversidad de todo mujeres de todo para seguir empujando este proceso de transformación así es que compañeras compañeros muchísimas gracias que esta tarde de sábado se hayan dado cita aquí con nosotros de verdad muy agradecidos muy reconocidos con ustedes muy agradecidos con nuestro compañero la marca también nuestro enfición reitero el agradecimiento a Lorena y a Heriberto y sobre todo muy agradecido con todas y todos ustedes la verdad es que podrían estar dando gusto al gusto y aquí están con nosotros muchísimas gracias larga vida al pueblo de Cajeni y larga vida al pueblo del sur de señora Martín y señora larga vida al compañero presidente López 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 bueno amigos si les gustó toda esta información compártan en sus redes sociales activen la campanita de notificaciones y regálenos un like nos vemos en un próximo video y suscríbanse a este su canal gracias y hasta la próxima adiós